En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios que bendice y santifica nuestra vida esté con usted. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él le dijo, cien panegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Este es uno de esos evangelios que nos pueden confundir y que pueden hacernos creer que la misma palabra de Dios aplaude y celebra los actos perversos, los enredos, las mentiras, la corrupción que ciertamente arrastramos y de manera fuerte y agresiva por estos últimos años en nuestros países y en nuestra vida personal. Hay una ola, una sombra de corrupción que nos está envolviendo y que haciéndonos creer que somos listos o astutos, estamos cayendo en una situación desastrosa porque nos estamos devorando los recursos que son de todos, los estamos devorando para nuestro único placer, para nuestro propio interés. En el Evangelio lo que buscamos o lo que busca el texto sagrado es darnos cuenta que si la maldad, que si la mentira, que si la traición, que si la violencia corren a veloz carrera y tienen la agilidad y tienen la manera de ir envolviendo y envolviendo a la gente, las personas que han obrado en rectitud, las personas que obran con la verdad, con mayor razón tendrían que mostrar sus obras y tendrían que hacerse sentir de manera que ser contraria a la luz, de manera que pueda ser contraria a la luz, a la oscuridad, de manera que pueda ser opuesta a la verdad, a la mentira, de manera que pueda ser más visible el bien que el mal. La palabra y la línea clave del Evangelio es esta, cuando Jesús va a decir ciertamente los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Esto es, en el mundo la maldad siempre va a tener mayor fuerza y con dolor, con impotencia, con desesperanza, tenemos que decir que muchos de los que han hecho tanto mal, que tantos de los que se encargaron de ocasionar desgracias, muchas veces se pasan toda la vida sin pena ni gloria, en ocasiones hasta llegan a una muerte sin que hayan pagado en esta vida, en justicia el mal que hicieron. Tendríamos que pensar cómo es nuestra vida, tendríamos que mirar cómo es nuestro comportamiento, estamos obrando en la luz, estamos obrando en la sinceridad, estamos obrando en la honestidad, de manera que también se vean las obras limpias y también se imponga el bien por encima del mal. O nos vamos a debilitar y a la manera que dice el refrán popular. Si no puedo con mi enemigo, me uno a él. Esto es, como usted no pudo obrar en la verdad, se une al que es mentiroso. Como usted no pudo obrar en la caridad, entonces hace parte de la montonera de egoístas que viven para sí. Como usted no pudo obrar en fe, entonces se une a los que sospechan de todo e incluso de Dios. No podemos pensar que por donde hay más fuerza, ahí está la verdad. No podemos tener la mentalidad de un restaurante que porque lo vemos lleno de personas o lleno de vehículos, es que sirven el almuerzo más bueno. De pronto no, de pronto allí se está escamuflando una fachada de mentiras. De pronto allí se está camuflando es una cortina de humo donde podemos terminar todos envueltos en el mal. Y todo porque estamos creyendo que la mentira, el mal, el pecado, la corrupción, el dolor, ya tienen la última palabra y ya se opusieron a toda posibilidad de pensar distinto. En otro momento de la escritura, Jesús nos dirá, tendríamos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Esto es, que el que quiere vivir en el bien, en la caridad, en la verdad, en la alegría, sea tan astuto y tan listo que obrando siempre el bien, así se muestre, así se deje ver. En ocasiones hemos aprendido unas frases que desde la misma iglesia han tenido una reflexión bastante lenta cuando nos quedamos afirmando esto, el mal hace ruido y el bien es silencioso. No tenemos que conformarnos con un silencio o con un bien pasivo, con un bien arrastrado, con un bien que terminará siendo ahogado en la agresividad del mal. Si el mal tiene fuerza, cuánto más lo tiene que tener el bien. Si los malvados fraguan y astutamente están diseñando programas de maldad, cuánto más programas de bien, de paz, de serenidad, de reconciliación se tendría que hacer desde el bien. El bien no puede ser la cenicienta, la bondad no puede ser la que está encerrada, la alegría de los que obran pacíficamente no pueden estar amordazados sobre texto de prudencias, de respetos, de benevolencia. Si arrastra el mal, ¿por qué no arrastrar el bien? ¿Por qué no llevarlo a su máxima expresión? No nos dejemos confundir. No pensemos que porque no fuimos capaces de obrar de la mejor manera, nos tenemos que unir a la perversidad o a la maldad. Terminaremos fuera de lugar. Que el Señor nos dé luz, claridad y ante todo nos dé la capacidad de siempre aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y ojalá que optemos por hacer el bien, aunque nos demoremos un poco más. Pero vale la pena unirnos a donde está el bien. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Orí, en este primer viernes nos encomendamos diciendo, postrado a vuestros pies humildemente, Vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente, sagrado corazón.